Cada año que pasa, la sabiduría de la vida se vuelve un poco más clara. A medida que envejecemos, empezamos a ver las cosas de manera diferente. Las discusiones parecen inútiles. La ira se desvanece y encontramos paz en el silencio. En lugar de dar consejos, aprendemos a escuchar. El tiempo nos enseña quiénes son realmente importantes. Si alguien te quiere, te quedas. Si te decepcionan, te alejas. Aprendemos a abrazar lo que nos trae alegría y a soltar lo que nos causa dolor. Con el paso de los años, nuestro círculo se hace más pequeño, pero los lazos se fortalecen. Apreciamos aún más a los que se quedan. Las lecciones de la vida se vuelven más nítidas. A veces nos rompemos, a veces sanamos, a veces ganamos, a veces aprendemos, a veces amamos y a veces dejamos ir. Cada lección, cada momento, es un regalo del tiempo. Y por eso, estamos agradecidos.